Lo hicieron bien. Ya. Ya está. Pero eso hizo Michael. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega? ¿Puedo que llegue a estar? ¿Qué es esto? ¿Hasta acá llega? ¿Qué es esto? Yo puedo. ¿Hasta acá? Alémicamente nadie soporta mi gato. ¡Hay todo el 200! No te recomiendo que lo que me metas te pesca. Hay 60 kilos. Sí, pero igual... ...puedes... Ah, sí, sí. Pero me estás subiendo, ¿no? Es que ese es gato. Súbelo, súbelo. No, a ver qué dice el bullying. Se ha apagado. No te recomiendo que lo haces. 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 Mira ya. ¿Hasta dónde llega? ¿El máximo depósito? Sí. Ya, ahora sí podemos poner las tablas. Ya, sí.